Estoy grabando ¿Es que estás grabando? Esto me lo regaló mi fanática número uno, Lorraine Mira que bonito, espérate como es Mira que bonito dice para mí ¿Para mí qué? Y Guillermo Estrella Estrella Es que yo soy la amiga de Entiendo las Postales Muy creativo Mira esto El Testamento Te admiro mucho Existen millones de estrellas en el cielo Estrella de todos los colores Pero la estrella que Papá Dios Nos regaló aquí en la Tierra Es uno de los mejores regalos que nos has podido dar Eres un chico mega talentoso De muchas cualidades hermosas Tienes un espíritu noble y sincero Yo estoy segura de que llegarás muy lejos Si Diosito lo permite Te quiero mucho Espero que este pequeño obsequio te guste Pues como hermoso Y sigue siempre con esa bella sonrisa Siempre serás mi consentido nuestro Orgullo Boricua Ponce Atentamente tu admiradora fiel Loreen Mi amor te quiero un montón Gracias ok Un beso Mira que chulería ¿Qué más hay aquí? Ah esta Busca queima Miren Mira esto Voy a ponerlo así en mi cuarto Hermano lo voy a dejar aquí Así es lo que estamos aquí Aquí Y una gorrita Y una gorrita Para ponerla Para cuando no quiera peinarme Y de que color De que color De que color De color blanca Mira que linda Blanca y que? Blanca tiene gris Tiene azul Azul, 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 azul Mi color favorito azul Obvio Mira que linda Gracias Loreen un millón Te quiero Aceptamos Ma